Ramiro Grau, jurista con más de 30 años de experiencia profesional en varias ramas del ordenamiento jurídico y profesor universitario de derecho, reflexiona sobre esa desconocida institución constitucional llamada Fiscalía, a la que no duda en llamar el Ministerio Fiscal, para dejar clara la opacidad y grandes dosis de arbitrariedad con la que actúa. Se muestra totalmente contrario a dejar la instrucción del proceso penal en manos de la Fiscalía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.